¡Qué sacrificio! Olvidarte si te quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste. ¿Qué sabe Dios si jamás te vuelva a ver? Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, hazla que vuelva, porque yo sin ella muero, pues te alejaste. ¿Qué sabe Dios si jamás te vuelva a ver? Salgo a los campos para ver si encuentro olvido, pero es ilustre. ¡Gracias! ¡Gracias!